hola soy Raquel de Lululita Knit and Craft hoy les voy a explicar cómo hago yo para hacer el cambio de color en los amigurumis y para que este cambio de color quede lo más uniforme sin que quede una diferencia de un escaloncito entre color y color y como podéis ver a mí me da bastante resultado sé que hay muchísimas otras formas pero esta es la que la que hago yo y como veis queda todo más o menos en la misma línea ok entonces aquí estoy haciendo la segunda piernita del amigurumi entonces lo que yo suelo hacer una vez que decido que voy a cambiar el color corto corto el hilo un poquito largo porque hay que esconderlo lo paso paso la aguja por el punto siguiente al que el que termine no es el que correspondería a tejer luego del que donde termine paso el hilo tiene un poquito para esconderlo y cojo el siguiente hilo para hacer este cambio si entonces es como esto tiene un derecho frente y una parte de trasera me gusta a mí hacerlo tratar de comenzar este cambio de color en la parte trasera lo que hago es pasar el hilo engancharlo me equivocaba perdón ok ahora el que lo tengo ya lo he pasado por el primer punto digamos donde vamos a comenzar a tejer hacemos una cadena esto no es un medio punto es una cadena y luego si hacemos el medio punto que corresponde a este punto podemos colocar voy a hacerlo nuevo porque quedó un poco retorcido voy a colocar lo que es el marcapuntos no al inicio de vuelta lo podemos colocar o no esto ya va a gustos y mientras que voy tejiendo voy a ir escondiendo lo que son las hebras de este cambio de color lo voy a escondiendo por detrás ok entonces te dejo toda la vuelta hacia el final nos dejamos para adentro los hilitos seguimos y bueno seguimos hasta encontrarnos con él el inicio de esta vuelta y una vez que llego aquí que es donde finalice la vuelta anterior ok voy a tejer este es el último punto de la vuelta del color anterior y aquí hay que tener un poco de cuidado de no confundirnos seguirnos a este este sería el de abajo sería este punto el que debo de tejer y este punto y ya ahora lo que hago es unir mi vuelta para seguir tejiendo redondo o en ross vuelvo a colocar el marcador de inicio de vuelta y vuelvo a tejer ok ahora les muestro como volver a hacer el cambio de color voy a hacer dos vueltas más en blanco y les muestro como hago el cambio no acá seguiría tejiendo mi vuelta como es habitual simplemente continuo y ahora ya les muestro como vuelvo a cambiar al celeste porque en mi patrón que estoy preparando cada tres vueltas se cambia el color del pie que vendría a ser unas medias para el amigurumi ya les muestro como volvemos a cambiar bueno aquí ya estoy terminando mi vuelta número 3 me quedan dos medios puntos entonces lo que hago es tejer estos dos medios puntos y como podéis ver he llegado a mi inicio de vuelta por lo cual lo que hago es cortar el hilo sal con el marcapuntos escondo o paso lo que es el el hilado por donde estaba el marcapuntos no el punto que comencé la vuelta tiro del hilo y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color blanco vamos a proceder a cambiar el color entonces ahora como sigo tratando de comenzar en la parte trasera este fue el primer punto no tracción trato de no de no comenzar aquí porque sé como que esto se estira como que el punto sea grande entonces voy dos o tres puntitos luego de donde digamos finalizó la vuelta entonces comenzaría yo por aquí más o menos lo que hago es como hice antes pasar el hilo el hilo vuelvo a hacer una cadena para sujetarlo no se mueva y aquí es cuando comienzo a tejer mi medio punto y esperen que se me está ahí deshilachando algo vamos de vuelta pasamos el hilo hemos pensado más por aquí más larga la hebra parece que se está deshilachando estas de adentro se pueden cortar o las puedo esconder eso va en cada uno yo no las suelo cortar las dejo largas y las meto para adentro y cuando se rellena se esconden entonces hacemos la cadena el medio punto de inicio podemos podemos poner el marcador no podemos ir contando los puntos porque también a veces es fácil de saltearse uno y empiezo a tejer tejer mi mi vuelta también puedo hacer como hice con los anteriores no que cojo mi hilo para sujetarlo mientras que voy tejer un par de puntos sujetando los dos hilos un par de con un par de puntos es más que suficiente y ahí continuó haciendo mi vuelta lamento el ruido pero está mi gato jugando con unas hojas que tengo y aquí es cuando llegamos a lo que es el final de la vuelta del blanco ahí está me tiro la hoja y ahora tenemos que unir digámoslo con el punto de la siguiente que es donde se formaría el escalón si yo no no lo un momento lola perdón es que justo pasó mi gato por delante de la pantalla como les decía aquí es donde finalizó la vuelta con el lado blanco este es el punto el último punto del color blanco y éste venía a ser la vuelta de de inicio del blanco entonces por lo general a veces cuando cambiamos el color sin cortar hilado es cuando se ve el escalón citó lo que hago es tejer mi punto normal y estaría de ahí uno mi vuelta la uno con el color anterior y continúo tejiendo mi patrón mis tres vueltas en celeste espero que haya quedado claro o espero yo haber sido lo suficientemente clara en mi explicación como podéis ver va quedando todo en la misma línea sin escalón citó de cambio de color y esto va en gustos y nada es cualquier consulta cualquier duda me podéis dejar un comentario y agradezco vuestro tiempo de haber visto el vídeo tutorial y les agradecería si le dan seguir a mi canal suscribirse porque de ahora en más voy a tratar de seguir subiendo algún vídeo tutorial e incluso patrones de amigurumis que he creado yo les agradezco mucho vuestro tiempo como les decía y hasta la próxima hasta luego